¡Adiós! ¡Adiós! Criollo Yo tengo un gallo en mi casa que me regaló mi tío Es un zambocola blanca con el pico relegrío Es bien fino por la escuela, una pelea no ha perdido Y es quien siempre me acompaña por pueblos y caseríos Yo tengo un gallo en mi casa que me regaló mi tío Es un zambocola blanca con el pico relegrío Es bien fino por la escuela, una pelea no ha perdido Y es quien siempre me acompaña por pueblos y caseríos Ayer vino Juan a comprar el gallo mío Como yo no estaba en casa, por poco se lo han vendido No lo quieres pa' jugarlo, si no pasa de un hermío Porque dice que mi gallo le tiene el patio cogido Todas las pollitas lo quieren para amarillo Porque mi gallo al cantar lo hace con gran colorillo De Maduro Gaita antes que haya amanecido Despertando al vecindario se le escucha su cantillo Y en Venezuela es conocido por tantos triunfos que la ha obtenido Unos dicen que es la suerte que nos ha favorecido Yo digo que es la constancia y el tiempo bien invertido Y a Venezuela le gusta como canta el gallo mío Bueno aquí estamos mis amigos para ustedes con mucho cariño Cantándoles estas canciones viejas pero bonitas Estos pasajes que me dieron a conocer en mis inicios Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Dos mujeres en mi vida Compadre mío me tienen el río revuelto A una no puedo dejarla Le guardo mucho respeto Le guardo mucho respeto La otra es un vendaval De caricias y de besos Y esa forma de quererme Que me deja sin aliento Las dos tienen el suave ejemplar Comportamiento Por belleza no hay apuro Las dos son un monumento Cuando quieren parrandear Van conmigo por supuesto Y lo mejor de las dos Hogareñas Cien por ciento Mis hijos y mi mujer Todo el tiempo están contentos Dicen que yo soy el padre Mejor de todos los tiempos Pero al verme con la otra Si supieran lo que siento No quiero dejar de amarla Ni por un solo momento Para todita la vida Te voy a querer mujer Nuestro amor va a florecer Como lirios en el campo No habrá sentimiento falso Ni traiciones pasajeras Todo será primavera Hasta que llegue mi ocaso Música Para todita la vida Para todita la vida Y más allá Cuando termine mi vida A Dios que todita la vida A Dios que todo lo mira Le pediré Quizás con mi último aliento Que con el viento Que con el viento De una mañana soleada O en noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Que con la noche de luna clara Te envuelva mi pensamiento Y te querré Para todita la vida Yo te amaré Para todita la vida Y te querré Para todita la vida Yo te amaré Para todita la vida Música Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Y así va a ser para siempre Por cada día con más ganas Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Y así va a ser para siempre Por cada día con más ganas Hoy te quiero dedicar En el pie de tu ventana Aquella canción bonita Que te alegra Que te agrada La misma que te canté Cuando yo te enamoraba Música Tú me quieres Yo te quiero Yo te amo Tú me amas Compartimos nuestras vidas En las huellas Y en las malas Y así será Hasta la muerte Tengo la corazónada Entre las flores Y tus ojos Que será más bello Entre la luna Y las estrellas Junto a tus cabellos La dulce sensación De estar entre tus brazos tiernos Me hace sentir Como un niño Que se alimenta De tus senos Entre las flores Y tus ojos Que será más bello Entre la luna Y las estrellas Junto a tus cabellos La dulce sensación De estar entre tus brazos tiernos Me hace sentir Como un niño Que se alimenta De tus senos Mujer divina Junto a tu corazón A medianoche Me siento en el cielo Estar sin Dios Sin tu querer Mi amor Es imposible Porque con su poder Y tus besos de miel Soy invencible Mujer divina Junto a tu corazón A medianoche Me siento en el cielo Estar sin Dios Sin tu querer Mi amor Es imposible Porque con su poder Y tus besos de miel Soy invencible Soy invencible Voy a compartir El secreto Que el universo me envió Porque el puede concederme Todo lo que pida yo Primero le di las gracias Por los padres Que me dio Luego le pedí una novia Y ahí mismo Me la mandó Le pedí ser buen cantante Y esta voz me regaló Le pedí que no cambiara Por el triunfo Que me dio Me dijo Tate tranquilo A mi oído susurró Anda y comparte El secreto Que hasta ayer Fue de los dos Desde que tengo el secreto Toda mi vida cambió Hoy soy un hombre feliz La amargura se marchó Quieren saber el secreto Digan si no, digan no Todo lo que haga en la vida Encomiéndeselo a Dios Y ese es mi secreto Regalo de Dios ¡Gracias por ver el secreto! Gracias por ver el video.